Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a contar qué es la norma ISO 17025-2017. Es la norma internacional que establece los requisitos generales que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración para tener un funcionamiento competente e imparcial. Pero ¿qué se busca con esta norma? Primero, que el laboratorio tenga un sistema de gestión implementado. Segundo, que el laboratorio sea competente. Tercero, que haya credibilidad al generar resultados técnicamente válidos. ¿Y qué actividades o organizaciones se pueden acreditar por la norma ISO 17025? La norma ISO 17025 es aplicable a todas las organizaciones que realicen ensayos o calibraciones. Estas pueden ser laboratorios en términos de fábricas, por ejemplo, los laboratorios en los que los ensayos o las calibraciones forman parte de la inspección y certificación de productos o los laboratorios privados o externos. Y estos son los principales numerales de la norma 17025 del 2017. Numeral 4.1, imparcialidad y 4.2, confidencialidad. Aquí tenemos que tener la declaración de compromiso de la dirección, los riesgos de la imparcialidad. Si existen, se deben eliminar o minimizar. Y se puede considerar el código de ética y la carta de confidencialidad. El numeral quinto requisito relativos a la estructura se debe tener en cuenta la entidad legal, definir la organización, las responsabilidades, cumplir con la norma ISO 17025, hacer el proceso de implementación, mantenimiento y mejorar el sistema de gestión. El numeral C, requisitos relativos a los recursos, entre esos tenemos el 6.2, que es sobre el personal, y aquí se debe definir la competencia. ¿Cómo vamos a seleccionar el personal? ¿Qué formación debe tener? ¿Cómo lo vamos a supervisar? ¿Quién va a tener la autorización para utilizar, por ejemplo, un equipo o aplicar determinado método? ¿Y cómo vamos a evaluar el personal? El numeral 6.3, sobre instalaciones y condiciones ambientales, se debe verificar si son adecuadas, hacer un seguimiento, un control y registro de esas condiciones ambientales y controlar las instalaciones. Hay laboratorios, por ejemplo, que para que no se contaminen las muestras deben controlar temperatura y humedad, así como controles de acceso, y todo laboratorio debe tener una separación eficaz entre áreas. El numeral 6.4 de equipamiento, la norma nos dice que debe tener un procedimiento para la manipulación del equipo, para el transporte, para el almacenamiento, el uso y mantenimiento planificado, que todos los equipos deben estar calibrados, es decir, verificar mi equipo contra un instrumento patrón para ver qué errores se tienen, de lo contrario las mediciones serán erróneas. Y realizar comprobaciones intermedias. El 6.5, trazabilidad metrológica, se debe establecer una metodología y mantener la trazabilidad y que sea trazable a unidades de sistemas internacionales. Esos numerales son muy importantes porque la competencia técnica del laboratorio depende del equipamiento, del ambiente y de los métodos. Seguimos con el numeral 6.6, productos y servicios administrados externamente. Aquí se deben definir, revisar y aprobar requisitos. Se debe definir criterios para la evaluación, el seguimiento del desempeño, revaluación de los proveedores y verificar el cumplimiento de los requisitos. No solo es comprar, sino verificar si el producto o la materia prima cumple con las especificaciones técnicas y si el servicio de despacho, distribución y entrega es eficaz. Seguimos con el numeral 7.1, revisión de solicitudes, ofertas y contratos. La norma nos dice que el laboratorio debe contar con un procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos que deben estar definidos, que se deben comprender adecuadamente y deben estar documentados y se debe verificar si el laboratorio cuenta con la capacidad de los recursos para cumplir los requisitos. Además, se deben seleccionar los métodos o procedimientos adecuados. Numeral 7.2, selección, verificación y validación de los métodos. Aquí, sencillamente, se deben definir métodos apropiados y verificar que se puedan llevar a cabo. Entre estos métodos están los normalizados, los no normalizados o desarrollados por el laboratorio. El numeral 7.3, muestreo, se debe tener un plan de muestreo y un método de muestreo. El 7.4, manipulación de los sitios de ensayo. Aquí tenemos que tener presente cómo, por ejemplo, una muestra debe ser transportada, cómo debe ser su recepción, su manipulación, si requiere especificaciones de protección, requerimientos para su almacenamiento, su conservación, debe estar identificada y cómo es su disposición o devolución. Numeral 7.5, registros técnicos. Aquí, se debe tener toda la información disponible para realizar trazabilidad ante una modificación y poder llegar a las versiones anteriores o las originales o poder hacer modificaciones. 7.6, evaluación de la incertidumbre de medición. La incertidumbre la duda ante los resultados porque no son exactos 100%. Por lo tanto, esta se debe identificar y especificar. Número 7.7, aseguramiento de la validez de los resultados. Se debe hacer un seguimiento de la validez de los ensayos, hacer comparaciones con otros laboratorios, analizar todos los datos y tomar acciones para evitar informar resultados incorrectos. Número 7.8, informe de resultados. Aquí, se debe tener muy presente la información acordada con el cliente, la requerida por el método, especificar los resultados, hacer una revisión y autorización e identificar las modificaciones. Número 7.9, quejas. Debemos tener un proceso para recibir, evaluar, tomar decisiones ante las quejas y tener una metodología para su tratamiento. Número 7.10, trabajo no conforme. Se deben definir responsabilidades de autoridades, por ejemplo, acciones a seguir, decisiones sobre la aceptabilidad, notificar al cliente y anular el trabajo en caso necesario y también implementar acciones correctivas. Número 7.11, control de datos y gestión de la información. Verificar el acceso a la información necesaria, por ejemplo, la protección contra acceso no autorizado, salvaguardar la información contra manipulación indebida o la pérdida. Entramos al número 8 y esta tiene una condición importante y es que la norma da la opción que si tenemos implementado la ISO 9001, se puede dar cumplimiento a todo el número 8 dando el alcance al laboratorio. De lo contrario, se debe implementar con el anexo de la 17.025. Seguimos con el 8.3, control de documentos y 8.4, control de registros. Estos deben ser aprobados, revisados periódicamente, actualizados, identificados, disponibles. Tenemos que tener control para su identificación, almacenamiento, protección, copia de seguridad, también para su archivo, recuperación, tiempo de conservación y disposición. El número 8.5, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Aquí el laboratorio debe planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades para prevenir o reducir los impactos indeseados. 8.6, mejora. Tenemos que identificar y seleccionar esas oportunidades y realizar una retroalimentación al cliente. 8.7, acciones correctivas. Se debe reaccionar, evaluar, implementar acciones necesarias y revisar su eficacia. Y actualizar riesgos y oportunidades y realizar cambios al sistema si es necesario. 8.8, auditoría interna. Se debe especificar o documentar un programa, definir los criterios, informar resultados, implementar correcciones a las acciones correctivas apropiadas. 8.9, revisión por la dirección. Aquí se involucra todo el sistema si se cumplieron o no los objetivos. Por ejemplo, hacer una revisión total por periodos planificados. ¿Qué ventajas hay con la acreditación de la ISO 17025? 1. Incrementa la confianza del cliente. 2. Asegura la credibilidad de su laboratorio. 3. Crea una cultura empresarial y de calidad proactiva basada en el riesgo. 4. Una cultura de pensamiento basado en riesgo recuerda que realiza operaciones rentables y toma de decisiones basadas en evidencias. 4. Los resultados emitidos por un laboratorio acreditado en ISO 17025 son internacionalmente reconocidos y son considerados de referencia para la evaluación de conformidad de los productos de intercambio en el comercio internacional. Para mayor información visita nuestras redes sociales. 6.olis geos.